Exponen infidelidades de Peso Pluma mientras que Nicki Nicole disfruta de su soltería. Luego de que Peso Pluma quedara expuesto ante el mundo por su más reciente infidelidad a Nicki Nicole, las redes sociales estallaron y las suposiciones sobre otros amoríos por parte del mexicano no se hicieron esperar. Según el periodista argentino Juan Echegoyen, luego de que la WP disfrutara de la compañía de otra mujer en Las Vegas, Nicki Nicole lo habría mandado a volar, pues aparentemente no era la primera vez que la engañaba. Esto lo dejó expuesto. No es más ni menos de lo que viene haciendo hace meses, aparentemente en su relación con Nicki Nicole", comentó. Al parecer, todo parece indicar que Peso Pluma tendría un famoso modus operandi para engañar a Nicki sin ser descubierto. El periodista de espectáculos detalló que el cantante de Corridos Tumbados acostumbraba a iniciar conversaciones con mujeres en redes sociales, reaccionando a sus historias y enviándoles mensajes privados, para luego en sus viajes artísticos concretar los encuentros. Y aunque el mexicano no ha dado declaraciones al respecto, la rapera confirmó el fin de su relación a través de sus redes sociales. El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama se respeta, lo que se respeta se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto, yo ahí no me quedo, de ahí me voy", decía el comunicado. De igual forma, se secó las lágrimas y continuó con sus compromisos laborales llegando a su concierto en Guatemala, donde se dejó llevar por el efecto Shakira y le dedicó un par de gestos y canciones a su expareja. Como la vida es una sola, la intérprete de Enamorate voló hasta Miami para participar del festival Vibra Urbana, donde se encontró con Bizarrap, desatando especulaciones sobre un acercamiento entre ambos artistas. Sin embargo, en un video en vivo, la cantante aclaró que el productor es como un hermano para ella. Pero los fans no se detuvieron allí, pues luego del festival, Nicki fue vista disfrutando en una discoteca junto al reguetonero Rauw Alejandro. Sin embargo, la artista no ha hecho declaraciones ante su salida con el puertorriqueño. ¿Crees que Nicki Nicole querría sacar un clavo con otro clavo? Te leemos. Recuerda darle like y seguirnos. ¡Suscríbete!